Ok, bueno, gracias a todos mis hijos que están por allá y que yo por acá, gracias por darme la mano y hacerme de felices este día, le doy todas las gracias a cada uno de mis hijos, que estén felices. Se está quemando el arroz, se está quemando el arroz, mi amor, ¿es cuando fijo el charco? ¿Dónde va a servir? ¿Dónde está el arroz? Con el arroz, el arroz, el arroz. ¿Vale que tu vas a salir de la evidencia que ti comenta? ¿Listo? ¿Dónde está? ¿Listo? 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 ¿Para? É, ¿ decisiones? ¿Que tal? ¿Para, sí? ¿Para que salga el arroz? El arroz... ¿Listo? ¿Como se llama? está bueno pero ya tengo que ir a comer un pelu sur un pelu sur me voy a ir echando arena a ver si se amasita 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, sí, venga! ¡Jajaja! 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 ¿Cómo quieren comer? ¡Está abierto! ¡Muchas! Porque, espera, yo iba a comer unas cuantas de maguey ¡Muchas! 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 ¿Ves esto como hizo? Ay, yo comiendo arroz para los chiquitos Se vinieron machos y mulas ¡Uuu! No quería empezar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la vez se les da la presidencia! ¡Ay no! ¡Oye! Entonces no vayas. Yo dos en la sala. ¡Ah ok! ¡Así sí! ¡Ay espera Kimbi! Que ya salieron su vida. ¿Hoy? Se va a tomar tu abuela. Y tú nos vas a ir a esperar a presentar. Y yo me diría. ¿Dónde me va a llevar a mí? ¡A la maleta! ¿Y ahí? ¿Para irte a ver los daños? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿A cuándo sale esa? ¿A mañana? Yo la quiero para ahora, para cansar yo La carne para hacer, para la barbacoa Mira Panchito lo que te estás perdiendo Aquí tuvieras unas full light Es mi arroz Yo no tengo sal No tengo sal ¿No se sabe qué es lo de ahí? ¿Es lo que aguardamos con la barbacoa? Rápido, lo que todo se va a hacer. ¡Ah, bueno! ¿Que más tengo un becerro que? Sí. Y arriba a México. ¡Bien! Dale, mi amor, que buena mañana. ¡Todo, todo! Ya, te trajeron las tortillas de pasado. ¡Bien! ¡La guinera blanca! ¡Bien! 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 ¡Ah, bueno! Porque si habló en el café, te hace café. ¡Bien! 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 Seguro que te sientes... ¡Bien! ¡Así poniéndola barbacoa! Seguro que esta barra así está para! ¡ Pues si nomás que no sea muy tarde, como vamos a amanecer nosotros... ¡Uy! A ver si alcanzan, ¿verdad? A lo mejor ya vamos a mantener todo. Con el 7 estamos aquí. Aquí nos quedamos, déjalo. Cuidado. Hola, soy Nicolás Romero que lo estaba pillando, le mandamos un saludo. Acá no hay que ir, pero hay que reposarle aquí para que puedas. ¿Por qué hablamos? ¿A quién nos dejamos ahí? Música Música Si va a ser el timpulo d'un ángel bonito! Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Más allá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! es un reclavo y ahí está bien en el tiempo a punto y ahí salimos casi justo y nomás te llevo bien adelante ya está en adelante tiene ahora ya está ahí es la mera buena me ponemos un esquina ¿y veo que le aventó piedra ahí o que es tu buena? ¿Sí? ¿Yo lo tenía? ¿Qué? ¿Mateo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya han ido los bailes? Sí, sí. No, no, no. Yo digo que el Meme se iba a la más que me hace de la tarde porque no es el LN. El LN me dijo, no me voy a dejar la niña porque... No, no, no va a venir. No, 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 no. Ponte aquí para salir en las redes sociales. Las noticias. En las redes sociales. El primero, el primer sobrino que viene. En las redes sociales. Ahí estamos, tío. No, no, no. El que sigue. ¡Puedele! Déjame quitar esa cabina. ¡Puedele! 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 Puedele! No. ¡Puedele! 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 Es un cumpleaños más, para abajo, no para arriba. ¿Cuántos hijos? Este no. Ah, no, no sea rajón, no sea rajón. Aquel que viene allá. No sea rajón, no lo rajón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Un cumpleaños más? Pásenle, una felicidad. Pásenle, pásenle. Pásenle, pásenle, mira. Pásenle para acá. Chau. Pásenle. Pásenle. Está muy vieja. Nuestra más. Estoy muy vieja. Pues está muy vieja. Parece que yo era la invitada. Parece que yo era la invitada. Jajajajajajaja Llegaste a megar a Cazuela o que? Casi pegamos las nueve Hola ¿Megaraste a megar a Cazuela oque? ¿entienden? nos acompañan, te hagan menos sol Te hagan menos sol Cuando te hagan menos sol Que ahorita se baja ¿Para que hagas más sol? ¿Para que hagas más sol? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Es mi hermano? Yo no lo conozco Se acompañan un ratito Oigan Oigan Te la sugieron regalar Roselio Tómale el lugar Empanaditas para todos ¿Quieres agarrar? Un regalo para que coman menos ¡Vamos! Coman pan ¡Para ver! ¡Vengan! 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 ¡Amarre! ¡Vengan! 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 ¡En el hielo! ¿Aquí es cerveza? Hay que usar, no esperen a que yo les hable de repartir y 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 de junio maría 16 de junio todos los años de junio de junio de junio de junio cuando cuando me hablaron el día que cumpleaños el día que me hablaron la cumpleaños el día que me hablaron la cumpleaños no pasa nada y 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 con 99 años y ahorita vamos a bailar la burra orejona para que la vayan para que la vayan todos tienen la cámara aquí aquí y levanten la cara que salga la cámara la fotografía y 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 2, ok sí, 2, ok bueno sí, 2 ok, sí, bueno órale 2, ok sí, bueno 2 2, ok, sí bueno Salud cordial para el señor Rogelio Monsimay Hoy en su cumpleaños Hoy sábado Hoy sábado ese, Rafita Hoy sábado, compadre, salud cordial, compadre, Rafita Vamos con las mañanitas, dice, compadre ¡Sí! Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantarte de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y dártelo buenos días Acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Con casmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser su cumpleaños Venimos a cantar Un aplauso de parte de toda la gente La gente, todos los seres queridos Que comparen Rogelio Monsivay Se salió un cordial mejor Avanzamos Llevalo tía Llevalo Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que su santo se encuentre gustoso Y tranquilo su fiel corazón Viva, viva, feliz en el mundo Sin que nadie perturbe su mente Le pondremos un laurel en la frente Con el oro y las conchas del mar Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de su santo Lo bendiga este día de placer Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Los ángeles cantan el coro Por los años que vas a cumplir Felicidades, felicidades Felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, feliz cumpleaños en este día Vamos a enviar algo que se llama Corazón de oro dice Nací para quererte con locura Nací para quererte con locura Nací para quererte con locura Pues tu cariño para mí es una fortuna Eres mi Dios Eres mi Dios Eres la luz de mi existencia Eres amor Que con su fe que con su fe era la vida. Mi Dios me dio el amor para quererte. La fuerza y la virtud para consolarte. Un corazón de oro para darte. Un corazón que no es capaz de traicionarte. Que solo sabes tú, así lo siento yo. Que solo sabe el mundo, así lo entiendo yo. Eres la lluvia que enverdece la llanura. Eres amor que con su fe me das la vida. Ahorita dos compadres, corazón de oro para el festejado en esta tarde, tarde noche ya aquí en Vicente Guerrero. Un saludo cordial para todos ustedes. Avanzamos. Quédate conmigo esta noche. Avanzamos. A continuación, seguí avviate conmigo esta noche. Quédate conmigo esta noche Te invito a una copa Me cantaré canciones Me dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos Tu magia negra en ella Quédate conmigo esta noche Y hagamos una piensa Vamos a la luna llena Contaremos las estrellas A ver qué cuenta más El que gana destapa la champaña Te queda hasta mañana Ven que te voy a enseñar Me saqué el lucero Ebría en el cielo Es el que concederé Los tres deseos de amor Ayer yo le pedí Mientras yo te admiro Hoy te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Y que seas feliz Es el que concederé Los tres bellos deseos de amor Ayer yo le pedí Que esta noche Que esta noche vinieras Si conmigo estuvieras Y dijeras Que a ti se te realicen Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Por ahí quedó Quédate conmigo esta noche Continuamos